Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que hicimos tú y yo, amores me encontrarás, pero como el día, me encanta. Toma dice, toma el sabor, toma el sabor, toma el sabor. Sin palero, sin paleritos, bien palero. Toma bien el corazón, sin paleritos, bien palero. Toma bien el corazón. Toma el salón, toma la familia y va a estar. Toma bien el corazón, con las bandas de la vida y la resp businessman. Toma el salón, se encuentran en la matanela, video ha salido, a Martanela. Toma dice, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y, salta. Y falta, y salta, y salta, y falta, y falta, y salta. Y falta, y salta, y ganó, y salta. Ahora sí, lahofana tradicional. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la familia! ¡Sí, sí! ¡Vuelve a la familia, señor! ¡Arriba la mano! ¡Vuelve a la familia! ¡Vuelve a la familia! Dos áreas buenas, buenaseldas. Yes, sí, sí, sí ... Yes, sí, sí ... ¡Vuelve a la familia, señor! ¡Vuelve a la familia! ¡Vuelve a la familia! ¡Vuelve a la familia!!! ¡Vuelve a la familia, señor! Sí, seaонano ... DBAJU MackLEC0 Ella ella nos pega en la tuvición Ella nos Quiere serbión any y llámar cómo lo cuira para no ¿Dónde está la gente de NASA град? Dónde está la parec육idad de mostlyares ¿Dónde está la gente de Thatwanере? ¡Nunca están en su arena, en su arena! ¡Cómo dicen! ¡Dení que rica! Me dicen, cerca de mí, me acuerdo Se llama mucho Dios, viene a hablar sobre mi amor De esta noche, no me quería llorar Pero no lo hago, no sé ni qué es lo que voy a hacer ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!